Bienvenidos a Lipatia de Alejandría. Vamos a salir de Palma de Mallorca. Está el día nublado. El castillo de Belliver. Al fondo. Estamos mirando. Estamos mirando. Estamos mirando. Estamos mirando. Estamos mirando. Esta es la Lipatia de Alejandría. Vean la sala. Las escaleras. Para bajar a los camarotes. Vean todos los camarotes. Todos con un código QR. Este es el Lipatia de Alejandría. Vamos para Barcelona. Marcel. Este es el comedor. El room service. La tiendecita que hay aquí. La cafetería. Comedor. Todo. A las 12 y media abre la comida aquí en el self service. Sala de estar. Butacas. Y todo. El palacio Maribel. La corona del barco. El palacio Maribel. El palacio Maribel. Y Patia de Alejandría. Dirección Barcelona.